Mi mamita pues me ha preparado mi migladito de arroz y su rico caldita de gallina, ahí es. Luego de 5 días en la clínica, la U Chulú recibió el alta médica tras una difícil operación de cambio de género. Desde Tailandia, la U Chulú contó detalles de su recuperación, ya que aún debe usar una sonda para miccionar. ¿Cuánto tiempo estarás con sonda? Preguntó una seguidora. Unos días más, ya que me recomendaron no quitarmela por riesgos a que se me pueda obstruir la cavidad por donde hago mi pichi. Pero en una semana más, ya todo va a estar ok, porque ya recuperé la sensibilidad en esa zona al momento de orinar. Mejor dicho, ya siento cuando orino y cuando tengo la vejiga vacía, escribió la U Chulú. Levanté a hacer popó. Estoy solita aquí. Mi mamá llega en unos minutos y me dio señales de vida. Recientemente, Etza compartió videos de sus primeros pasos luego de la operación, ya que debe realizar movimientos cortos para adaptarse a su nueva vida. Todo su sopita rico, 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 rico. Comentarles que desde que hemos llegado ya les he dicho que hemos estado comiendo pura comida dulce y pura comida picante. Tras 5 días de la operación, la U Chulú ya puede realizar sus divertidas coreografías sin moverse mucho. La madre de la influencer la acompañó en este viaje y viene supervisando todos sus cuidados, incluso le preparó un caldo de gallina. Ahora recién, recién desde que salimos del hospital, estoy comiendo bien, rico. Porque la señora Paquita tiene la sazón en la sangre. ¿Sí o la señora Paquita? Claro. Ahí, más un saludito. Pechito. Pechito. Aunque la U Chulú ha recibido cientos de críticas por la decisión que ha tomado, sus seguidores no han dudado en apoyarla y respetar su deseo de cambiarse de género, una libertad que solo le compete a ella. Mi mamita pues me ha preparado mi migladito de arroz y su rico caldita de gallina. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.